Nos aterroriza tener celulitis, además nos avergüenza. ¿Saben ustedes que es una patología que merece un manejo integral? La periculopatía de dematofibroesclerótica, sí, es la celulitis. Pero quiero que sepan que es igual de difícil tratarla que decir uno de sus nombres técnicos. Imagínense que esta patología del tejido celular subcutáneo no está conformada por un solo mal, sino que tiene tres factores predominantes que afectan el aspecto de nuestra piel. Porque realmente la celulitis no duele, ni me va a matar ni a corto, mediano o largo plazo. Pero ¿quién quiere ponerse un vestido de baño cuando hay celulitis en los brazos, en el abdomen, en la cola o incluso en las rodillas? Problemas de microcirculación. El primer componente vital. Cuando hay celulitis hay mala microcirculación. Por lo tanto, ojo, todas las personas que tengan problemas de retorno venoso, enfermedades vasculares, van a tener mayor riesgo de tener celulitis. Es por esta causa que no solamente las personas con sobrepeso u obesidad tienen celulitis, sino incluso las flacas. Sí, porque la grasa es el segundo factor. Tener concentración de grasa más de lo normal en una, dos o varias zonas es el otro factor predisponente a tener celulitis. Y el tercero, mal drenaje linfático. Cuando tenemos tres causas diferentes, incluso muchas más, tenemos que entender que es imposible atacar una sola de ellas y mejorar ese aspecto desagradable. Tenemos cuatro grados de celulitis, cada uno más feo que el otro y más complejo de tratar. Por lo tanto, si sumamos fuerzas, se van a quedar aterrados con los resultados que podemos obtener. Hoy en día tenemos múltiples opciones. Primero, sencillísimo, nosotros mismos activemos nuestra microcirculación. Tan sencillo como en la ducha, tener un guante de cerdas finas, muy delicado, y pasarlo por todo nuestro cuerpo, activando microcirculación. El peinado en seco, esos cepillos que utilizamos para rascarnos la espalda, pasémoslo en seco, sin crema, sin aceite, sin nada. Inmediatamente vamos a ver el cambio en la piel porque va a haber un enrojecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Estamos activando la microcirculación. Todo lo que nos ayude a perder grasa, por Dios, básico, la buena alimentación, buen consumo de agua y además actividad física. Si perdemos grasa, vamos a mejorar automáticamente el aspecto molesto de la celulitis. ¿Y cómo activamos el drenaje linfático? Podemos hacernos tratamientos como la presoterapia, que es como una bombita que se infla y se desinfla y hace que botemos toxinas y que nuestro cuerpo active ese drenaje linfático. Definitivamente, celulitis o adiós celulitis es sinónimo de una decisión firme de quien quiere desaparecerla. Porque solamente sumando todas estas fuerzas podremos tener buenos resultados. La celulitis, ese monstruo que, ojo, no solo aparece en mujeres, también en hombres, pero no solamente en gorditos, sino también en flacos. La celulitis necesitamos de un buen profesional para que nos ayude a mejorarla.